A pesar de lo anunciado por el presidente de la república, pues ciudadanos barquisimetanos aseguran que todavía los cajeros automáticos están dando los billetes de 100 al momento de retirar el dinero. Recordemos que el fin de semana pasado el presidente señaló que los billetes de 100 ya no van a estar en circulación. Sin embargo, barquisimetanos aseguran que al momento, repetimos, que al momento de sacar el dinero de los cajeros automáticos, los mismos están dando los billetes de 100 que anteriormente los barquisimetanos depositaban para poder salir de este cono monetario. Yo considero que esto es una estafa y una burla al venezolano. Hacerlo perder su tiempo metiéndose en un cajero para que te den billetes de 100 y meterte de nuevo en el cajero para volverlos a depositar. O los ponen sin circulación, pero es una burla.